Ni ahí con los cortos yo puedo llevar el agua para como aguatera, nada más. Sí, una linda experiencia, ya es una idea que estaba rondando mucho tiempo en el sindicato, cómo será que nosotros tenemos nuestra cancha, que la ocupan también. Así que esto es una idea que cuando nos comunican los chicos y nos invitan a participar, nos encantó. Así que bueno, ahí estamos un grupo de directivos, la parte masculina, está tratando de formar equipo en alguna de las empresas. Bueno, la idea también es poder darle ese toque solidario, poder colaborar con instituciones, que en este caso, bueno, a través del VAR va a ser Gendarmería Nacional. Totalmente, totalmente. La verdad que cuando empezamos con la idea general que te habrán contado de alquilar la cancha, de poner adicionales, que Gendarmería salga a ofrecer cuando se los invitó a participar, nos encantó. Aparte es una manera de estar todos juntos, que todos tenemos el mismo fin, representar a trabajadores y en este caso, como decís, con un lindo fin. Bueno, ¿dónde se va a estar llevando a cabo y qué día va a ser? El 19 de abril, el domingo 19, desde la mañana temprano. Ahí estamos viendo la cantidad de equipos porque hay que, si bien es por eliminación simple, van a ser muchos equipos. Así que bueno, esperemos que nos alcance durante el día. Están acortando el tiempo. Creo que en realidad el tiempo lo acortan porque no les va a dar el aguante. No, para que nos alcance a que se jueguen todos los equipos. Y bueno, el 19, desde la mañana temprano, ahora ya salimos con las distintas publicidades y bueno, cada uno de nosotros va a convocar a su gente. Una cosa diferente, bueno, una alegría para todos, ¿no es cierto? Un confort para todos, ¿no es cierto? Y bueno, para tanto como nosotros, para ustedes, que lo están tomando las referencias, ¿no es cierto? Y bueno, venimos representando el sindicato de camioneros de Aladio Conducciones. Que bueno, estamos hace rato acá en San Justo, nada más que, bueno, el trabajo mío es hoy porque no tenemos a otros compañeros que vengan, por eso vine yo y la chica que está trabajando en la oficina con nosotros. Bueno, y espero que esto sea un punto más para todos, ¿no es cierto? Que sea un puntapié, ¿quién dice que no? Para actividades futuras. Claro, para el bien del futuro de todos, tanto como nosotros, los chicos, todos, ¿no es cierto? Y bueno, para toda la gente, la comunidad. Ha sido muy amable con nosotros. No, gracias a ustedes y bueno, gracias por la representación que lo dan a usted, a favor de usted. Estamos al frente siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien, muy bien. Es más, creo que en el equipo, en uno de los equipos mayores de 35, voy a ser el arquero. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Uno se va probando esto o no? Sí. ¿Cuál es que la tiene uno de nacimiento? Sí, mi problema va a ser usar los lentes para poder ver la pelota, porque si me prohíben usar los lentes, lamentablemente me van a hacer todos los goles. Bueno, y poniéndonos ya un poco también serios, es una idea diferente. Digo, qué lindo mensaje que dejan ustedes, porque habla también un poco de la maldad de dirigencial, digo, que tienen como grupo, como líderes, buscar un consenso y poder, bueno, juntarlo a todos por así decirlo. Sí, la verdad que nosotros lo veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, ya por el 2004 habíamos comenzado a hacer lo que eran distintos tipos de encuentros de fútbol a nivel inicial, digamos, para los chicos muy chiquitos, a través de los distintos sindicatos. Y bueno, esta vez dijimos, bueno, ¿por qué no los grandes? ¿Por qué no vamos a participar nosotros? Y bueno, nosotros, dentro de lo que es Lanzafe, es un poco más complicado llegar a conseguir los jugadores, pero bueno, estamos en eso, estamos en eso. Bueno, todo programado para el 19 de abril, es así, ¿no? Digo, una idea diferente con este toque que se le ha buscado dar también, que es totalmente solidario. Exactamente, es un encuentro donde los distintos sindicatos, bueno, es un encuentro de camaradería, es un encuentro para conocernos, para llegar, empezar a formar lo que necesita San Justo, que es la unión de todos los sindicatos, porque la fuerza realmente va a ser a base de esta unión, de esta organización, y bueno, en eso estamos, todos los sindicatos de San Justo, hay algunos que todavía no se hicieron presentes, pero los estamos esperando, realmente los estamos esperando con los brazos abiertos para participar, o no de este encuentro, pero para participar sindicalmente. Gracias. Gracias.